¡Hola! Hoy vengo yo a contaros un nuevo tutorial de la furgo. Os vengo a contar la cortina que hemos hecho para cubrir el cristal delantero y los laterales. Hemos hecho una cortina que cierra el habitáculo del conductor y el copiloto de lo que es la cabina. Como ya os enseñamos en otro vídeo, tenemos una cortina que separa los dos habitáculos. Así, poniendo esta cortina por la noche, que cubre los tres cristales, nos queda un habitáculo cerrado. La cortina la hemos hecho con loneta. La hemos cosido la loneta a medida de los cristales. Esa medida la hemos tomado un poco como andar por casa, porque queríamos que hiciera la inclinación del cristal delantero y que cubriera totalmente todo. Así que cogimos papel de periódicos, pusimos los papeles de periódicos en su posición y con un retulador fuimos resiguiendo toda la forma. Esa es la manera más casera de hacerlo. Supongo que alguien más profesional, simplemente tomando medidas, lo podrá hacer. Pero bueno, como nosotros lo hacemos de andar por casa, yo os explico cómo lo hemos hecho. Y seguramente vosotros, si no sabéis tomar medidas, esta es la mejor manera que creo que lo podéis hacer. La cuestión es que una vez abierto el papel de periódico, nos quedó un patrón con una forma muy concreta, que os voy a enseñar ahora mismo. Las medidas son las de nuestra furgoneta. Nuestra furgoneta, como sabéis, es una Opel Vivaro. Como os he dicho, la manera que nosotros tomamos las medidas, si tenéis otro tipo de furgonetas y lo queréis hacer, ya sabéis cómo hacerlo. Yo os voy a dar siempre las medidas de la nuestra, recordad. Pero se puede hacer con cualquier furgoneta. A la loneta le hemos enganchado unos crex, los crex de estos que venden en las mercerías, metálicos, que se ponen con un martillito y un aparato que ya viene con los crex. Ahí le hemos puesto dos en las esquinas arriba del cristal, dos en las esquinas de abajo de la inclinación del cristal. Hemos puesto un par en medio para que no haga bolsa y dos en las partes de atrás para que cierre el habitáculo. Pero eso os lo vamos a enseñar en el vídeo mejor, que lo veréis más claro. Los crex de la furgoneta los hemos puesto con un pequeño tornillito collado en el de plástico. Ahora os enseñaremos un paso a paso de cómo quedó la cortina y qué medidas tiene por si tenéis una Opel Bivaro. Si no, ya os digo, hay que adaptarlo con el papel. Una vez tomadas las medidas de los cristales, nos ha quedado este croquis. Este representa que es el cristal delantero y esto son las puertas laterales. Nos ha quedado este croquis. Os vamos a poner la foto para que se vea más claro. El cristal hemos hecho una pieza de tela que mide 152 por 74, que es este rectángulo. Y aquí con un grado de 125 grados hemos hecho dos piezas de 81 centímetros de alto por 79 aquí, en esta parte de aquí. Y las hemos cosido por aquí. Las hemos unido por aquí. Como nos ha quedado este piquito, lo que hemos hecho ha sido redondear. Con las tijeras hemos cortado y hemos redondeado estas esquinas para que no quede este piquito solo. En la parte de arriba, una vez hemos cosido, hemos hecho una costura doble a todo lo largo. Una costura doble y ancha para poder poner los crex. En el cristal hemos puesto un crex aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí que lo collamos en la parte de abajo del cristal del salpicadero y otro aquí para el salpicadero. Hemos puesto dos masaquí adicionales para que no hagan bolsa. Y después hemos puesto uno aquí y otro aquí para collarlo en la parte de atrás de los asientos y que quede el habitáculo cerrado. Recordamos que esto es para un nuevo papel bivaro. Ya os he explicado que para hacer la vuestra lo único que tenéis que hacer es poner papel de periódico para poder coger esta forma que hace el ángulo de los cristales. Ya tenemos la cortina hecha, ahora solo falta ir a la furgoneta y ponerla. Os lo vamos a enseñar. Bueno, aquí tenemos para ponerlo, se pone el snap aquí. Y entonces se pone otro snap aquí en la inclinación, se pasa por encima del volante, se coge por la mano por dentro y se pone el snap. Y por aquí se cierra, por este lado se cierra, con este snap cogido aquí. Ahora se pone en este snap de aquí, esto está cogido al plástico de la furgoneta, con un tornillo por dentro. Se cierra aquí más fuerte porque va bien que coja. Entonces esto siempre se pone por encima del salpicadero para que cierre el salpicadero. Y aquí hay otro snap en la misma esquina, pero es bueno, en la tomada, ¿verdad? Y se pone aquí, siempre por aquí dentro, se busca el snap y se cierra. Y así, cada noche que nos quedamos a dormir, lo único que tenemos que sacar la loneta, collar todos los crex y nos queda el habitáculo cerrado. Eso nos ayuda mucho por la noche, porque como tenemos la cortina que nos separa la cabina de lo del conductor, ahí por la noche, mientras dormimos, metemos todo lo que nos sobra dentro. Y todo lo que hemos sacado, las sillas, las mesas, bolsas, todo lo que nos sobra en la parte de dentro de la furgoneta, todo lo podemos poner en ese habitáculo, porque queda protegido, cerrado y no se ve nada. Esto lo dejamos abierto para así poder utilizarlo como de almacén. Por ejemplo, una silla o una mesa, etc. para que no estorbe, se pone aquí. Y entonces cierras aquí, cierras aquí y te queda como almacén, puedes llenarlo todo entero. Lo pones bien puesto aquí para que si no lo engancha la puerta y te queda completamente cerrado. Como la loneta es tan ligera, la podemos doblar y viendo la abladita queda en un paquetito chiquitito que metemos en la puerta del conductor. ¿Qué os ha parecido nuestra cortina? Queda chula. Lo que sí que hay gente que nos dice es que no tiene aislante. Sí es verdad, no tiene aislante, es solo tela. Pero es que nosotros realmente solo usamos la furgoneta más bien en verano, en invierno la usamos poco. Entonces no llegamos a necesitar esa capa de aislante. Pero bueno, hemos pensado que también otra opción es poner una capa de aislante pegado cosido a la loneta. Eso ya es opcional. De momento nosotros la llevamos así y nos va perfecta. Ya llevamos más de un año con ella y nos va perfecta. Y la verdad es que la idea nos gusta mucho y mucha gente que la ve o se la enseñamos le gusta mucho la idea. Por eso nos hemos decidido a enseñarosla a vosotros, a enseñar el paso a paso como lo hemos hecho, por si alguien lo necesita o se anima. Lo podríamos haber hecho con tela oscurecedora, con lo que se llama foscurite. Pero no lo vimos necesario, porque como ya tenemos la cortina doble que nos separa de donde dormimos, de la parte de adelante, no pensemos que era necesario que oscureciera tanto. Así que lo hemos hecho con una loneta simple. Pero también se puede hacer con una tela de estas oscurecedoras. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que os sea práctico si lo queréis hacer. Y si es así, si hacéis la cortina, queremos verla. Esperamos que os mandéis una fotito de a ver cómo ha quedado. Y recordad que la magia de campanilla os acompaña en vuestros viajes. ¡Gracias!